428Fims AKRP Sagradas Escrituras Clan Carnal San Felipe Cortazar Dígalo Miklo Siempre bien listo para el topón Me guachan tumbado por donde voy No hable de más si no quiere guerra Chile que toda mi flota se fleta Siempre bien listo para el topón Me guachan tumbado por donde voy No hable de más si no quiere guerra Chile que toda mi flota se fleta Páganse el palo y el corto te lleva a la verga Noche parado sigo mis pasos Me vale verga desde chamaco Sigo bien firme yo no me atasco La vida loca me toco hermano Siempre para de la por donde quiera que voy Bien listos y puestos están mis convoys Guachan pa' acá y presta mamita Rólate y préndete de esa ramita Siempre para de la por donde quiera que voy Bien listos y puestos están mis convoys Guachan pa' acá y presta mamita Rólate y préndete de esa ramita Siempre bien listo para el topón Me guachan tumbado por donde voy No hable de más si no quiere guerra Chile que toda mi flota se fleta Siempre bien listo para el topón Me guachan pa' acá y presta mamita Me guachan tumbado por donde voy Los culos con tropa yo les llamo Jotos a nivel estatal Saben bien quién somos Sonoros mejor o puto no le corro Siempre bien listo para el topón Siempre bien listo para el topón Me guachan tumbado por donde voy No hable de más si no quiere guerra Chile que toda mi flota se fleta Siempre bien listo para el topón Me guachan tumbado por donde voy No hable de más si no quiere guerra Chile que toda mi flota se fleta Llegas el palo y el corto te lleva a la verga Listo para el topón en cualquier misión Mis cómics le pega la alteración No hay condiciones, esa es la misión Con sangre fría, esa es la infección No me importa nada, solo digo que es la guerra No me dejo nada de cualquier hijo de perra Solo dejarlo vivo abajo de tierra Cuando me mire con la flota es lo que aterra Mire mi perro que sigo vivo Las estrofas y versos es lo que escribo Con mi foco y mota me pongo activo Y las rolas cada vez suena masivo Siempre bien listo para el topón Me guachan tumbado por donde voy No hable de más si no quiere guerra Chile que toda mi flota se fleta Siempre bien listo para el topón Me guachan tumbado por donde voy No hable de más si no quiere guerra Chile que toda mi flota se fleta Pagas el palo y el corto te lleva a la verga Si quiere guerra entonces se la damos Diga cuando es donde y en cortina lo topamos Con juego no andamos, moros cagapados Por las buenas buenos pero también somos malos Ando bien prendido ya nomás no tengo frenos Soy como una cobra listo para inyectar veneno También buenas rimas voy tirando flow del bueno Yo yendo mis rolas prendo el toque y me lo quemo Al chile le dan sellos porque esto no le iguala Mis perros son de guerra no se compran en chavalas Me doy unas putas o no hay necesidad de balas Si te miro te agachas porque pa un topo no jalas Miren quien llego, miren quien llego Soy el mismo perro que te lo descalabro Miren quien llego y mirenme a la cara Cállense los hijos y abranse ni aguantan balas Miren quien llego, miren quien llego Si eres el mismo perro que te lo descalabro Miren quien llego y mirenme a la cara Cállense los hijos y abranse ni aguantan balas San Felipe, Juana, Hardcore, Cortázar Con el micro, Sagradas Escrituras Cáceres 428 Fins DRTR Records DRTR Records DRTR Records Amén.